La senadora filipina Leila de Lima fue detenida el viernes acusada de narcotráfico que puede costarle una cadena perpetua. Como vengo diciendo desde hace tiempo, soy inocente. No son ciertos los cargos de que me beneficie del narcotráfico. Que recibí dinero y que protegía a narcotraficantes. La legisladora opositora y crítica de la política antidrogas del presidente Rodrigo Duterte se entregó a la policía. De Lima es acusada de orquestar una red de narcotráfico cuando era secretaria de justicia en el gobierno anterior de Benigno Aquino. Esta semana calificó al presidente de sociópata asesino en serie y llamó a los filipinos a levantarse contra de su guerra antidrogas, que ha dejado más de 6.500 muertos en ocho meses. Gracias. 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 Gracias.